Yo creo que todos los guionistas que solo son guionistas como yo, o sea, que no quieren dirigir o que no son directores, lo que buscamos o lo que quieren es trabajar con los mejores directos posibles. En este caso, YouTube es asociado. Cuando un guionista escribe algo, tú lo que quieres es que alguien lo convierta en imágenes poderosas y en una narración con peso. En mi caso, con Enemy ha sido, o sea, cada frase que yo escribía se ha convertido en imágenes que a mí personalmente me parece que tiene mucho poder. Enseguida lo leyó Jake Gyllenhaal, o sea, era como, ¿sabes? Tú vas escogiendo las mejores opciones posibles para tu película. Hace un trabajo sutil y poderoso, yo creo, y él es, creo que es un actor con cierta sensibilidad por encima de la media. La película está hecha desde el amor al cine y la pasión por contar una historia. La película no pretende bajarse de vista ni esconder cosas para que lo que no se entiende, o sea, todo está en la pantalla por alguna razón, todo tiene una razón y todo tiene un significado. Y entonces, es una película que no hay que entenderla del todo o sí, es decir, cada uno tiene que encontrar, creo, como el significado de determinado símbolo. Que es una película que se queda en la cabeza y creo que es bueno reposarla. La verdad es que me siento muy afortunado de poder haber participado en este proyecto, ¿no? El proyecto este de Zoco, de los tines Zoco de Mahanda, que creo que es algo enriquecedor y que espero que les vaya muy bien, la verdad. Todo lo que podamos apoyar, ahí estaremos. Gracias.